Pica tu mirada en Cristo Pica tu mirada en Cristo Pica tu mirada en Cristo el Salvador Tan lleno de gracia, tan lleno de amor Pica tu mirada en Cristo el Salvador Tan lleno de gracia y de amor Lift your eyes to Jesus Lift your eyes to Jesus Lift your eyes Lift your eyes Lift your eyes To Jesus the Lord So full of love So full of grace Pica tu mirada en Cristo Pica tu mirada en Cristo Fica tu mirada en Cristo Fica tu mirada en Cristo el Salvador Tan lleno de gracia, tan lleno de amor Y 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 de amor Gracias.